Perfecto, perfecto Gustavo. Sí, justamente el otro día conversábamos que los grupos de trabajo ya están trabajando, valga la redundancia, ya iniciaron su nuevo periodo de sus acciones, pero que no habíamos podido presentarlos en Infoclax un poco porque se han seleccionado muy a fin de año. Ahí estaba repasando que el mensaje final de anuncio lo dimos el 21 de diciembre o hasta el 22 de diciembre, inclusive ya ahí con Navidad, con las fiestas, que parece que quedaron muy lejos, pero fue hace solo tres meses, hace no mucho, es decir, menos de tres meses. Y luego enero receso, febrero comenzando con otras actividades, en fin, diferentes cuestiones hicieron que no podamos presentar a los nuevos grupos, que por supuesto fuimos un poco como, digamos, fuimos de cierta manera, digamos, haciendo como un calentamiento, digamos, como una entrada en calor y anunciando la evaluación y la selección, pero no estos 87 nuevos grupos de trabajo. Es decir, Claxo tiene para su nuevo periodo que entraron en vigencia el 1 de febrero de 2023 de este año y van a ir entonces hasta el 31 de diciembre del 2025, sí, a 87 nuevos grupos de trabajo organizados en 21 capos temáticos e integrados por casi 5.000, por más de 4.500, digamos, investigadores, decisores de política pública y referente de movimientos sociales de 44 países. Ahí podemos verlo. Se han recibido 147 propuestas completas, como dice al inicio de nuestra página web, esas 147 propuestas completas que estaban integrados por casi 7.000 personas de 46 países. Fueron evaluados, lo digo rápidamente, pero yo sé que la gente quiere saber, bueno, ¿y cómo fueron evaluados? ¿Cómo fueron seleccionados estos 87 nuevos grupos de trabajo que tiene Claxo para los próximos tres años? Bueno, fueron evaluados por una comisión evaluadora internacional integrada por 165 especialistas de 26 países, 83 mujeres, 82 varones y luego un comité internacional de selección integrado en parte por el comité directivo de Claxo y en parte por también especialistas intelectuales, académicos designados por la dirección ejecutiva, que hizo justamente en base a las evaluaciones recibidas la selección final que nos arroja o que da por resultado estos 87 nuevos grupos de trabajo, periodo 2023-2025, organizados en 21 campos temáticos. Seguramente, miércoles a miércoles, como ya hemos hecho otras veces y en el 2019 y en el 2020, iremos invitando a algunos grupos para que nos cuenten cuál es su propuesta, sus primeras actividades. Por supuesto que estos grupos están vinculados, no lo dije, pero creo que se sobreentiende ya los que vienen siguiendo los infoclaxos de las últimas semanas, están vinculados a las plataformas para el diálogo social. Es decir, son grupos que son de cierta manera uno de los, no el único, pero uno de los esqueletos o de los estructurantes de la construcción de diálogos sociales que quiere impulsar Claxo, que estamos impulsando desde Claxo. O sea, estos grupos son parte de cada una de las plataformas para el diálogo social y de hecho son convocados para las diferentes actividades o foros o encuentros o producciones o convocatorias que las plataformas para el diálogo social van, digamos, lanzando o van produciendo. Así que, digamos, hay nuevos grupos, 87, casi 5.000 integrantes, 44 países, 21 campos temáticos, referidos, muchos de ellos, a las 8 plataformas para el diálogo social que tenemos en Claxo. Y si te parece, Gustavo, quise dar esta introducción para enmarcar, después podemos ampliarla un poco, pero para enmarcar, hoy, como vos bien decías, nos vamos a concentrar en uno de esos campos temáticos que es el campo temático vinculado con feminismo, con género, con disidencias, cuyo nombre formal o nombre oficial, digamos, que está en nuestra web es derechos, violencias e igualdad de género. Derechos, violencias e igualdad de género es un campo temático de los 21, o sea, hay 20 campos temáticos más, que en este caso está conformado por 8 grupos de trabajo. Como bien vos decías, hoy tuvimos en Infoclaxo a coordinadora de 2 de esos grupos y entiendo que tenemos espacio, porque hay otras 6 grupos de ese campo temático, pero que tenemos espacio para compartir 2 o 3, máximo, presentaciones de los grupos que no fueron hoy visibilizados o que no estuvieron presentes para justamente traerlos a este Infoclaxo de cierre del mes de las mujeres y las disidencias. Ahí entonces te dejo el piso a vos, como se dice en Estados Unidos, te dejo el piso a vos, Gustavo, para que presentemos esto y las podemos ir comentando mientras tanto. Sí, claro que sí, si te parece vemos la presentación del primer grupo de trabajo de CLACSO, uno de estos, obviamente, son dos de muchas otras presentaciones que estaremos también pasando aquí, digo, a lo largo del tiempo y que da la posibilidad de conocer un poco más en profundidad. Vemos esta, hablamos y después seguimos presentando, a ver. Somos el grupo de trabajo Cuerpos, Territorios y Feminismos, coordinado por Álida Dagnino Contini, de la Universidad Nacional de La Plata, en Argentina, por Delmi Tania Cruz Hernández, de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, en México, y por Joana Merix Seabra, de la Universidad del Estado de Río de Janeiro, en Brasil. El grupo fue impulsado por el colectivo Miradas Críticas del Territorio desde el Feminismo, convocando a personas de la Academia Crítica a pensar juntas el debate territorial sobre los cuerpos y los territorios, desde una mirada feminista, indígena, interseccional, popular y comunitaria, para encontrar los múltiples vínculos entre la violencia patriarcal y racista y la geopolítica de desposición, que pone en riesgo todas las formas de vida. Retomamos los marcos que nos brindan los ecofeminismos, las geografías decoloniales y desde la ecología política feminista del sur global. Atualmente somos 37 integrantes de México, Ecuador, Brasil, Uruguay, Chile, de Guatemala, Colombia, Argentina, Alemania y de Cuba. La mayoría de nosotros somos parte de movimientos sociales, feministas, ecologistas y de izquierdas en nuestros países y estamos continuamente tensando y actuando para crear puentes entre la Academia Crítica y el movimiento social de Abbiegala. Ahí estábamos viendo, Pablo, a este primer grupo de trabajos, cuerpos, territorios y feminismos y siempre lo que me apasiona del espacio de los grupos de trabajo, los niveles de diversidad que tienen, realmente generando lógica de saber, conocimiento, de profundidad, de interseccionalidad, desde lugares muy pero muy diversos y eso es muy valioso de esta red. Totalmente. A ver, Claxo es una red muy pero muy capilar que propicia o que promueve el diálogo de saberes, el reconocimiento de otras formas de conocimiento y de saber y un poco el encuentro, ¿no? Estos diálogos sociales que ahora estamos promoviendo un poco sintetizan, condensan lo que en Claxo buscamos desde hace muchos años, pero coincido contigo, Gustavo, en que los grupos de trabajo un poco también son el exponente de esas búsquedas, de esa capilaridad, de esa territorialidad y de esos saberes múltiples, esos saberes que se van como entretejiendo, entrelazando y que dan una diversidad de experiencias, de miradas, de perspectivas, de posiciones. Inclusive alguno dice, bueno, por ejemplo, sobre un mismo campo temático hay ocho grupos, claro, son ocho grupos que tiene cada uno como su énfasis, como su mirada, como su perspectiva, su situación de enunciación o de producción, por ejemplo, este grupo que está muy vinculado con la cuestión de las corporalidades, pero también cuerpos territorializados, ¿no? O sea, cuerpos que están en comunidad y que están en territorio, distinto a otros grupos, ahora vamos a ver otro, pero por ejemplo el que seguramente presentó, Lian Soto, mucho más vinculado con políticas públicas y con la dimensión de género dentro de las políticas públicas. Por lo tanto, esos énfasis, esas miradas, esas singularidades, creo que es lo que vos decís, Gustavo, hace la riqueza de Claxo como red y de los grupos de trabajo Claxo, y esa riqueza de encontrar lo común en la diversidad, o sea, de no negar la diversidad, pero a la vez pensar Claxo como un espacio en común para el encuentro de esas diversidades, ¿no? ¿Te parece, Pablo, que veamos entonces el segundo grupo de trabajo Cuidados y Género? Y seguimos charlando. El grupo de trabajo Cuidados y Género cuenta con más de 30 académicas y académicos de la región que han desarrollado distintas evidencias científicas y también teorías y metodologías para comprender los cuidados y para comprender las desigualdades sociales y de género que los cuidados hoy representan en nuestras sociedades. Nuestro objetivo es poner a disposición todo este conocimiento y potenciar nuestra red académica de expertas y expertos, ponerlos a disposición para el diseño de políticas públicas nacionales, locales, que puedan reducir el trabajo de cuidados, reconocer el trabajo de cuidados entre varones y mujeres y entre las familias y el Estado para de esta forma contribuir a una organización social del cuidado más justa. Ahí veíamos entonces otro grupo de trabajo, Pablo, Cuidados y Género, un tema que evidentemente hemos abordado en muchas instancias hoy mismo con Karina, pero también con Lilian Soto y también en la otra entrevista con Raquel Drogheta también avanzamos sobre estas temáticas, como tú decías, como partes de un montón de cuestiones y de desafíos muy presentes y fundamentales, ¿no? Y que se entrelazan entre sí, porque claramente algunas de estas temáticas siempre están entrelazadas con las otras, digo, es un grupo de trabajo que se entrecruzan, pero también tienen sus áreas de definición y de trabajo, ¿no? Totalmente, totalmente, Gustavo. Bueno, este es otro de los grupos que es un grupo, digamos, relativamente nuevo, es un grupo que surge en el 2019, ¿sí? O sea, porque es un grupo de cierta manera de temas emergentes. Por supuesto que la cuestión de los cuidados viene desde hace muchos años, pero se ha puesto en agenda muy relevante las discusiones sobre la distribución de los trabajos de, digamos, cuidados, sobre la distribución de los tiempos y de los tiempos y de los cuidados entre varones y mujeres o entre géneros, las desigualdades en esa distribución y en esa carga de las tareas de, digamos, cuidado, la función de las políticas o el lugar de las políticas públicas y del Estado, estos cuidados, pero también el lugar de la comunidad y las redes comunitarias de cuidado, las infraestructuras de cuidado, es decir, cuál es la inversión pública para hacer posibles cuidados más equitativos, más igualitarios, más democráticos, más participativos y menos mercantilizados también. Bueno, todas las discusiones, no quiero ser, digamos, extenso con eso, pero que han cobrado fuerza en los últimos años, que con la pandemia se han profundizado y se han intensificado y este grupo de trabajo que ha renovado ahora su proyecto, digamos, que ha vuelto a postular y ha sido nuevamente, digamos, aprobado para un nuevo periodo, bueno, muestra un poco esas temáticas de cierta manera emergentes o que vamos intentando poder sistematizar a partir de innovaciones que se van dando en los campos de las políticas públicas, de las ciencias sociales, de las humanidades y también, por supuesto, en los campos de las disputas sociales y las organizaciones sociales, porque estos temas no podrían ser trabajados sin considerar las experiencias, los saberes, los conocimientos y las prácticas de los propios movimientos sociales por ejemplo, en los temas de cuidado, ¿no? Pablo, la verdad es clarísimo, bien interesante, inclusive te propongo que por ahí sigamos de vez en cuando cuando nos encontremos, más allá de las temáticas que por ahí podamos abordar relacionadas con juventudes y que nos has traído en muchas instancias, pero por ahí siempre podemos destinarle una partecita, aunque sea de alguno de los momentos de esa charla, a que con estas presentaciones que en muy pocos minutos permiten conceptualizar alguna de las ideas, porque estoy seguro que del otro lado genera algún tipo de motivación o por ahí para otras investigadores, investigadores o gente de movimientos sociales que puedan querer acercarse a alguno de estos grupos o bueno, también entender un poco estas líneas de por dónde van los grupos de trabajo. Así que propuesta mediante a la posibilidad que por ahí nos volvamos a encontrar dentro de muy pronto, pero por ahí con esta lógica, poder hablar de un tema, pero también presentar algún grupo de trabajo. Gracias.